Me da miedo entrar en la cocina, me da miedo lo que pueda ver La costadora se ha vuelto asesina, el lavaplatos no me puede ver Me da miedo entrar en la cocina, me da miedo lo que pueda ver La costadora se ha vuelto asesina, el lavaplatos no me puede ver Se han revelado todos para ver, la turmix, la plancha y la duridez Se han vuelto locos de repente, hay que ver La filadora se niega a filar, dice que no, que no ni hablar La nevera está leyendo más y me dice que la doce en paz Se han revelado todos para ver, la minipime se ha olvido también Se han revelado todos para ver, la minipime se ha olvido también Se han dicho que no me preocupe, resultarán dentro de un mes